Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto. Resumen. Resumen. Foro 17. Foro 17. Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La Cámara es el recinto de las y los mexicanos y sirve para las discusiones de los temas de las y los mexicanos, de cualquier tipo de temas que tengan importancia para la nación y que es más importante que un tema de carácter electoral. Pues en las elecciones se basa la legitimidad o no de quienes son electos. Y el Instituto Nacional Electoral guarda un lugar especial en la legitimidad que todos tenemos para estar acá, en la cuenta de los votos, en la salud de las elecciones y en los resultados oportunos. Entonces, agradezco también a los funcionarios del INE que hoy se encuentran con nosotros. Para empezar, a su presidente, al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, muchas gracias por estar acá, doctor. Y a los medios, como les decía, les agradezco. Y espero sigan con puntualidad lo que se está dando acá, porque esa es la posibilidad que tenemos de que el ciudadano sepa que las grandes decisiones que van a estar en su vida privada, que van a decidir su destino, pues acá se discuten y que puedan comunicarse de alguna manera con sus legisladores para decir si están a favor o en contra. Estos foros, se los digo para quienes hoy no se visitan, están organizados por la Junta de Coordinación Política, por un acuerdo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, acuerdo en los temas, acuerdo en la disposición de los días en los cuales se desarrollan, acuerdo en quienes son invitadas e invitados. Por lo tanto, acá está residiendo una buena parte del debate. ¿Cuáles son las premisas en las que se sustenta la propuesta normativa? Una, hablan de un mal desempeño de la autoridad electoral. Específicamente se habla o se reclama a la autoridad electoral el desempeño en el procedimiento de revocación de mandato. Y como segunda premisa, es muy costoso nuestro sistema electoral. Desde mi punto de vista, estimadas diputadas, estimados diputados, estas premisas hay que reflexionarlas con muchísima objetividad. Hay que sentarnos a ver los datos, porque los datos presentados, así como vienen en la iniciativa, no dicen muchas cosas que creo que el pueblo de México debe saber. Por ejemplo, cierto, ha habido un 409% de incremento entre el presupuesto en 1999 y 2018 del INE, pero en 1999 el INE organizaba elecciones y fiscalizaba los recursos. Para 2018 el INE tiene tareas que se le han impuesto por este órgano legislativo en materia de fiscalización, monitoreo, voto de mexicanos residentes en el extranjero, oficial y electoral, administración de tiempos en radio y televisión y el número de casillas que se instalan hoy no tiene punto de comparación. Y la autoridad electoral también me parece que si se le reclama un desempeño, habrá que evaluar de manera adecuada y objetiva este desempeño. El INE y el IFE antes siempre ha sido el árbitro que aplica sanciones a los actores políticos que violan las reglas. Esto no es de este instituto, es de todos los institutos federales electorales existentes. ¿Por qué no estaría de acuerdo en que se convierta el INE en INEC en la concepción que nos ha planteado el presidente de la República en su iniciativa? Primero porque me parece que la premisa de que abarata costos no es correcta, el INE no tiene una estructura para acometer las elecciones municipales y tendría que crecer al menos en un 50 por ciento de su estructura, de tal manera que esa regulación con una cifra de los 24 mil millones que está inserta en el proyecto de iniciativa de reforma, me parece que no es correcta. Segunda consideración, tener una sola institución es no nacionalizar, es concentrar atribuciones que atentan contra temas del federalismo y me parece que eso habrá que revisarlo. Sí creo firmemente que una reforma electoral tendría que replantear atribuciones entre el INE y los órganos electorales de los estados. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que hace falta que los institutos electorales tengan, no solamente los administrativos, sino también los jurisdiccionales, un esquema de garantía sobre la parte presupuestal. Estoy de acuerdo en que pueden ser muy onerosas las elecciones, sin embargo, devienen de muchos procedimientos que han generado candados de confianza porque se han impulsado así y eso hace exageradamente onerosa las elecciones. Podríamos citar muchos, pero ahora no nos va a dar el tiempo. Creo también que vale la pena pensar si en todo momento las atribuciones centralizadas en materia, por ejemplo, de integración de casillas deben permanecer en el IFE o tienen que ir en el INE o tienen que ir hacia los órganos electorales cuando no hay elecciones concurrentes. Creo que es momento de pensar seriamente en una cuestión de esta naturaleza. Me preocupa mucho que en la iniciativa tenga un aspecto que tiene que ver sí con la modificación al sistema de representación política, pero que afecta sensiblemente la estructura del Instituto Nacional Electoral, que sería la desaparición de los distritos electorales. Desaparecemos en consecuencia todas las juntas distritales y toda la parte de la logística electoral que se hace a través de las juntas ejecutivas distritales del Instituto Nacional Electoral, me parece que no van a poder en rigor cumplirse, particularmente lo que tiene que ver con rutas electorales, integración de mesas directivas de casilla y en general toda la logística del proceso electoral. Hay argumentos que están detrás de la iniciativa de crear este INEC que incluye la desaparición de los llamados OPLES, que vale la pena reflexionar. El primero de ellos habla de que no son instituciones confiables, que se ha cuestionado su falta de imparcialidad de autonomía y se dice que están sujetos a los intereses de los gobernadores de sus estados. Sobre eso yo creo que hay datos muy interesantes que ponen sobre la mesa. Yo primero diría, si vamos a evaluar la confiabilidad de las instituciones electorales, veamos los resultados de las elecciones y lo que vemos es que desde la creación del Sistema Nacional Electoral, desde que estos institutos son parte de este sistema nacional, ha habido el mayor número de alternancias en los resultados electorales de nuestra historia. Solamente para hablar de las elecciones de gobernadores y gobernadoras, de las elecciones de 2015 para acá han habido más de 30 alternancias en los resultados. Y en los distintos cargos que han estado en disputa, en más del 65 por ciento ha habido alternancia en los resultados. Si fuera cierta la tesis de que los soples están secuestrados por los gobernadores o las gobernadoras, pues simplemente no se tendrían estos resultados. Yo creo que lo que se ha hecho en el sistema electoral mexicano es una transformación muy grande. Quiero expresar con todo respeto y cariño mi reconocimiento al presidente del IFE, a Lorenzo Córdoba, que ha realizado un muy grande papel al frente del instituto. Yo no lo regateo, soy de Morena. En Morena hay muchos que lo acusan hasta de que se murió Pedro Infante, pero Lorenzo es un gran funcionario mexicano. Quiero decirles que si se frustra esta posibilidad, habremos votado la posibilidad de la representación proporcional, que ha sido una viejísima demanda de la izquierda y de las fuerzas progresistas mexicanas. Es preponderante mérito del ciudadano mexicano, que es quien hace realmente las elecciones, con auténtica vocación democrática y sin recibir ni de lejos los salarios y prestaciones que sí reciben las cúpulas de los órganos electorales. El verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano que dedica horas a capacitarse como funcionario de casilla o representante de partido y luego sacrifica un día normalmente dedicado al descanso y la diversión para recibir y contar los votos de sus conciudadanos. Simplificando al extremo, podremos decir que la democracia es posible sin el INE, pero es imposible sin el ciudadano. Quitémosle al INE al ciudadano y el INE se vuelve una entelequia. Insisto, no trato de demeritar el gran trabajo que ha realizado el INE en la organización de las elecciones, sino de decir que el INE es instrumento, es herramienta del autor del avance democrático que es el ciudadano mexicano. Permítame empezar diciendo que el experimento democrático sí requiere una reevaluación de los sistemas electorales constante, pero siempre tenemos que tener cuidado con esa reevaluación, de que no exista la percepción de que las reformas propuestas son para… que tienen que ser por razones democráticas y para los valores democráticos y no por razones partidarias. Esto es algo muy importante hoy en día porque el mundo está pasando por una gran recesión democrática y creo que todos estamos conscientes de eso. Los países del mundo, las naciones, incluyendo los Estados Unidos, he visto el compromiso como baja. Las libertades democráticas en algunos casos están siendo eliminadas y también la proporción de los ciudadanos están no satisfechos y entiendo que también estas condiciones las tenemos todos aquí pendientes al considerar estas reformas. Y México, como los Estados Unidos, está inmune a estas tendencias en el 2021, se bajó la calificación de México a una democracia híbrida y lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos. Entonces, si reducimos la autonomía y si reducimos la independencia de las autoridades electorales en México en este contexto, a mí me parecería exactamente lo incorrecto que se debería hacer. La investigación académica demuestra que con una mayor capacidad y autonomía para las entidades como el INE y como el Tribunal Federal, se correlacionan con menos niveles de violencia y con una mayor confianza en los resultados electorales. Entonces, para mí, como persona externa, y yo sé, obviamente, que sí soy externa, el enfoque de la reforma aquí es garantizar que las autoridades electorales, incluyendo al Tribunal Federal y el INE, tengan la independencia institucional y la capacidad necesaria para hacer sus trabajos. ¿Cuáles son los valores que estamos tratando de obtener? Y cuando pensamos en las instituciones electorales y las instituciones de gestión, y esto, por supuesto, está en inglés, pero siempre pienso en las tres Cs, que es el de la competencia, la claridad y el cumplimiento. También tenemos tres Cs en español y todo lo que hagamos en términos de reforma electoral, en mi opinión, tiene que estar centrado en estas tres Cs, la competencia, la experiencia de las autoridades electorales. Creo que ustedes sí lo tienen aquí, la claridad en términos de su pronunciamiento de la ley, y esto es sumamente importante para el Tribunal Federal Electoral. Y por último, el cumplimiento. Obviamente, con la claridad puede venir el cumplimiento, y de hecho, el cumplimiento con las regulaciones electorales, esto es mucho más probable. Se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o, peor aún, desaparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse. Pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos. Su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital, que le permite un despliegue territorial importantísimo, y su papel de custodia y administración del padrón electoral. La confiabilidad de las elecciones que tantos años nos costó construir depende de todo ello. En ese contexto, vale preguntarse si una reforma al sistema electoral es necesaria, indispensable o pertinente. Si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos ocho años, una reforma no es necesaria, indispensable ni mucho menos urgente. Es decir, si no se lograran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir sin duda a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos que nos generan resultados legales y legítimos, igual que en el pasado reciente. Es pertinente y me aproximo a cerrar. Sí, siempre va a ser pertinente a la reforma electoral, siempre y cuando, desde mi punto de vista, se cumplan tres condiciones básicas, que resumo telegráficamente. Uno, maximizar el consenso. Una reforma que sea aprobada por una mera mayoría, aun cuando se cumplan los requisitos constitucionales, es una reforma que en el futuro puede abrir un problema en donde hoy no los tenemos. En la definición de las reglas del juego, la aceptación de todos los actores políticos que van a someterse a la misma, me parece que es fundamental para garantizar su viabilidad en el futuro. En México ya sabemos lo que pasa cuando una fuerza política es excluida de la definición de las reglas del juego o de los árbitros y esa es fuente de problemas futuros. Segundo, que se haga, a partir de esta línea progresiva, gradual y evolutiva de las reformas previas, en la lógica de mejorar lo que hoy tenemos. Una reforma que altere condiciones de funcionamiento, que ponga en cuestión lo que hoy ya no es un problema, es decir, la credibilidad de los procesos electorales, es una reforma que lejos de mejorar lo que hoy tenemos podría ser regresiva. Y tercero, termino, que parta de un diagnóstico claro, cierto, objetivo, sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral, que se haga a partir de un análisis profundo y objetivo de nuestras reglas, instituciones y procedimientos y no a partir de opiniones subjetivas o prejuicios. La elección es finalmente la participación de los ciudadanos a la creación de la ley. Ustedes conocen mejor que yo el sistema. Ustedes, legisladores, legisladoras, participan a la producción de la ley. Y los ciudadanos obedecen a la ley. Y esta obedección no puede ser otra vez que voluntario. ¿Por qué? Porque ellos participan en la producción de esta ley. Entonces, yo diría, este es por eso que las elecciones es importante, por su, yo diría, efecto sobre la credibilidad de todos los elegidos. La credibilidad de la administración electoral es la madre de la credibilidad de los elegidos a cualquier nivel, nivel nacional como nivel, yo diría, comunal. Por eso que es importante de insistir sobre la credibilidad de la institución electoral. Y bien es cierto, inicialmente el propósito era reducir los costos de las elecciones, como si realmente el tema del costo fuera lo que más nos interesaría y no la democracia en sí, no sería conveniente quizá replantear el modelo que sí permitiera ser concurrentes a algunas de las elecciones, pero no necesariamente como hoy el modelo actualmente lo plantea. Hoy contado ya con acciones afirmativas en materia de la comunidad migrante específicamente. Y sin embargo, quizá el número de votos por ellos emitidos puede no corresponder al número de escaños o de curules asignadas. Estamos a favor de que ellos estén, sin duda, pero quizá buscar un modelo que permita tener un listado nominal internacional que alcance ese umbral y a partir de ahí poder hacer la designación de las curules, de los escaños o de la participación en las planillas de regidores. ¿Qué precedentes hay de una reforma electoral emanada desde el Ejecutivo Federal y al cuarto para el ratito, escaso año y medio, dos años de la siguiente contienda electoral para elegir presidente de la República? El doctor Lorenzo Córdoba, usted hablaba de que, pues sí, bienvenida una reforma electoral, siempre y cuando contara con algunas características. ¿Usted cómo piensa que esta reforma que manda el Ejecutivo, doctor Córdoba, socava estas condiciones? Si una autoridad electoral y un tribunal no debe de ser consistente en sus determinaciones para generar seguridad jurídica, ¿y qué opina sobre la falta de legitimidad democrática de las autoridades que no son electas? La pregunta es por qué ahora que hay un resultado electoral inédito de 30 millones de votos, no hay necesidad de una reforma electoral. Me interesa mucho que profundice esta frase que a mí me gustó, que el ciudadano es el verdadero hacedor de la democracia y no el INE ni las autoridades electorales. Gracias. Uno de los aspectos que habrá que incluir en la discusión sobre una posible reforma electoral tiene que ver con todos los problemas logísticos que el sistema tiene en este momento, derivados de una serie de disposiciones del ámbito federal que se están contraponiendo con disposiciones del ámbito local. Concretamente, los calendarios electorales tienen inicios completamente distintos en las 32 entidades federativas. Algunos coinciden cuando hay elecciones concurrentes con las federales del INE, en la primera semana de septiembre o a lo largo de septiembre. En octubre hay otros, hay otro paquete en noviembre, otro más en diciembre y otro hasta enero. Entonces, no quiere decir que los procesos en mi propuesta deban empezar al mismo tiempo, pero sí hay etapas que podrían sincronizarse. ¿Por qué sostengo enfáticamente que convertir al INE en una institución nacional y de consultas no genera un ahorro en automático? Porque la iniciativa no se hace cargo, la que presenta el presidente de la República, de considerar esto que se ha mencionado en la mesa. Hace falta revisar un conjunto amplio de diagnósticos para saber hasta dónde es cierto que podríamos disminuir recursos. Eso no es cierto, así en los términos actuales. No quiere decir que con el presupuesto del ámbito federal se puedan hacer al mismo tiempo las elecciones locales. Eso es falso. Segunda consideración. El INE tendría que crecer en su estructura para poder acometer las elecciones locales. Pero ojo con un tema. Tenemos entidades federativas que tienen los usos normativos y esos estados, Oaxaca, por ejemplo, que tiene 570 municipios, las dos terceras partes de los municipios se hacen por la vía de los sistemas normativos de usos y costumbres. Evidentemente, el INE tendría que entrar en un proceso de asimilación de esa experiencia para poder acometer eso. Y creo que es absolutamente sesgado, y lo quiero decir con mucho respeto, decir que los presupuestos de la institución, por ejemplo, lo que pasó entre 18, 19, 20, 21, que se tiene más presupuesto en el 22, absolutamente impreciso. ¿Por qué? Porque se tenía que sumar el presupuesto de la revocación de mandato, de las consultas populares, de otro tipo de cuestiones. Y eso evidentemente significa costos distintos, adicionales, que se puede disminuir el costo de la autoridad electoral sin duda alguna. Hay una propuesta que es prácticamente la única que coincido yo con la presentada por el presidente de la República, que tiene que ver con el asunto del voto electrónico. Si se hacen pruebas pilotos, si se reconoce constitucionalmente y en la propia ley, y se le da a la autoridad una instrucción clara en la ley para que lo pueda organizar, pero sobre todo para que lo haga en pruebas que sean de carácter piloto vinculante. Yo lo que decía es que no sé si es oportuna, y con esto contesto la gentil pregunta que me hace el diputado Triana. Ninguna reforma es producto de una sola fuerza política. Las que me tocó en mi experiencia implementar, que es la de 1996, es en una elección intermedia, y que es la consecución de un proceso donde se estaba trasladando del ámbito del poder ejecutivo a un instituto federal electoral y particularmente se estaba sacando de la arena política las últimas decisiones electorales. Recordemos que lo más trascendente desde mi punto de vista de la reforma de 1996 es que se eliminan los colegios electorales, la calificación de la elección presidencial y se traslada a un órgano técnico, pero la implementación de buena parte de ese rediseño institucional, particularmente en materia jurisdiccional electoral, se hizo durante la elección intermedia. 2007-2009 también se hizo en el preámbulo de una elección intermedia. 2014-2015 igual. Y esto me parece que tiene, lo decía por ahí Eduardo Juchín, la tipicidad de que se presenta en un momento que, en mi opinión, y respeto a cualquier otra visión, no es oportuno en el preámbulo de una elección presidencial. ¿Qué ventajas tiene de hacer este tipo de reformas en el preámbulo de una elección intermedia? Que nos permite hacer ajustes, nos permite a las instituciones electorales, a los propios actores políticos, hacer los ajustes necesarios para la viabilidad de esos procesos de reforma electoral. No hay un método perfecto de selección. Es importante que la política esté libre porque sería una reforma modificada. Pero en el contexto de la justicia electoral, yo dudaría presentar algún método de selección judicial que pudiera, de alguna manera, ir en detrimiento de la independencia de los tribunales de los poderes. Porque el contexto en el que dan sus fallos, sus resoluciones, está tan politizado por naturaleza. Son decisiones políticas, ya que se tratan de refutaciones de políticos, de partidos políticos. Y pienso que ahí uno tiene que tener mucho cuidado para garantizar la autonomía e independencia de la institución judicial. Creo que es muy interesante estudiar lo que está sucediendo en la judicatura mexicana porque hay una transición, a mí me parecería, del derecho civil del sistema inquisitorio a un derecho consuetudinario orientado al presidente. Y en el tribunal, por supuesto, se requieren de tres fallos no interrumpidos para tener precedentes. También tienen la carga de muchos documentos. Extraordinario número de documentos en el contexto de las decisiones rápidas con demasiado expediente y el esfuerzo de crear precedencia con la intervención de la burocracia para crear tesis. Yo reformaría el sistema. Yo reformaría el sistema para que el tribunal tenga menos documentos, menos casos, para que puedan centrar su atención en la creación de la claridad. Ese es uno de mis criterios, la precedencia clara para que la siga y los participantes para que la sigan. Yo creo que uno de los objetivos de todo sistema democrático es que su sistema representativo, es decir, que la representación política sea lo más, puede parecer una tautología, no lo es, lo más representativa posible. ¿Esto qué quiere decir? Que la representación política refleje de la mejor manera posible, nunca puede ser perfecto este reflejo, la diversidad política expresada en las urnas. Yo he sido siempre un defensor del sistema proporcional y celebro mucho que en la iniciativa presidencial, lo digo así, no me voy a meter, creo que no es mi papel, a juzgar las iniciativas, eso le toca a los legisladores, a nosotros nos toca darles información, pero celebro mucho que se apueste a su sistema de representación proporcional pura. El problema es que con la división, no en una circunscripción o en cinco como hoy ocurre, sino en 32 ocurre una distorsión seguramente porque se reduce además el número de diputaciones. La reforma es una oportunidad para que ustedes legisladoras y legisladores juzguen si las acciones afirmativas que ha tomado la autoridad electoral, el INE o el tribunal, son pertinentes o si se nos ha eventualmente pasado la mano. Yo asumo que hemos tomado acciones afirmativas de las que yo estoy muy orgulloso, pero las hemos tomado a destiempo y hemos metido a los partidos políticos en problemas, porque tomar decisiones, sobreacciones afirmativas, cuando los partidos ya están en los procesos de designación de candidaturas, a ustedes los meten problemas. Y creo que eso es algo que hay que reconocer. Dicho eso, hay algunas acciones que son muy pertinentes, otras que no son tan congruentes, visto el marco legal que tenemos. Ustedes integran una legislatura, y lo digo con orgullo, porque esa acción afirmativa la tomamos en el INE, en la que no solamente se maximizó la representación de las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, sino hay representación inédita de otras comunidades que habían sido históricamente marginadas, temas en los cuales, si hay una regresión, hace que una reforma no valga la pena, porque implicaría desandar el camino que tan trabajosamente hemos andado. Y que ha costado, Arturo, sangre, esfuerzos, vidas de gente que se ha dedicado para transitar a la democracia. Porque vuelvo a insistir, la democracia no se construyó en un día, es el resultado de una larga apuesta de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos que, a pesar de sus diferencias políticas, convergieron en un punto, que las reglas del acceso al poder fueran reglas aceptadas por todos, que fueran reglas juntas, justas, y que fueran reglas en donde es la ciudadanía y nadie más quien decide quién nos gobierna y nos representa. ¿Cuáles son estos elementos, los que yo diría, son los irreductibles que debería preservar para no mermar la calidad democrática de nuestro régimen político toda reforma electoral? Uno, la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Segundo, el profesionalismo de la función electoral. Así nació el IFE en 1990. Era uno de los principios rectores de la función electoral, la profesionalización. Tercero, el padrón autónomamente gestionado. Por cierto, aquí reitero la disposición del INE para, de la mano de la Secretaría de Gobernación, finalmente empezar a credencializar a menores de edad. Lo podemos hacer y no le va a costar prácticamente nada al Estado mexicano. La función no es del INE, es de gobernación. Pero la gobernación no tiene ni la infraestructura ni la credibilidad pública que tiene el INE. Tercero, las condiciones de equidad en la competencia. Lo que hoy estamos viendo aquí, esta representación de la pluralidad política, me atrevo a decirlo sin equivocarme, creo, es producto de las condiciones de equidad que se han construido en los últimos 25 años. Y finalmente, la calidad de la representación a la que ya se referencia. Todo lo que se haga para mejorar la distorsión entre escaños que le corresponde a cada partido y votos recibidos, va a fortalecer el sistema político. Sin ello, si esto se merma, creo que una reforma, la que sea, no vale la pena. No es cierto que en 2022 tengamos un presupuesto de 19 mil millones, porque están sumando lo que les toca a ustedes, los partidos políticos. El presupuesto que se nos dieron fueron 14 mil millones. No digamos que la autoridad electoral es cara por el modelo de financiación a la política que puede o no mejorarse. Y yo creo que hay que reducir sin perder equidad, lo digo de una vez. Así que, y además, Milonet, comparabas con el 21. Bueno, es que en el 21 hubo un proceso electoral federal y en el 22 también se llamó revocación de mandato, que lamentablemente el INE no pudo hacer como lo mandata la ley que ustedes aprobaron, porque no hubo condiciones. Yo estoy convencido de que el verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano. Es el ciudadano que lucha, que ha luchado y ha pagado los avances democráticos, incluso con sangre. Y la izquierda sabe mucho de esto, en Guerrero, en Chiapas, en otros estados. Entonces, quizás la mejor prueba de este empoderamiento del ciudadano fue el tsunami electoral de 2018. Había un partido en el poder que había llegado con una buena aceptación, había todo un aparato destinado a conservar el poder y, sin embargo, no lo conservó, porque el ciudadano se volcó de una manera tal que no pudo dejar a dudas, dejar dudas sobre lo que quería. Entonces, el ciudadano es el verdadero hacedor. Por eso digo, no hay que temerle al voto del ciudadano para la renovación de los consejeros del Instituto Electoral. No hay que temerle. Sobre esta propuesta de reforma, sobre esta iniciativa, yo veo al INE crítico. Y está bien, finalmente le afecta la reforma. Pero ¿y las propuestas del INE? ¿Qué propondría el INE para reducir ese cuantioso presupuesto sin bajar, por supuesto, la calidad de las elecciones? ¿Qué hacer para limitar su voluminosa plantilla electoral? Andan por 17 mil trabajadores en este año, si no recuerdo mal, 17 mil trabajadores realmente para este año se requieren en forma permanente y ¿están dispuestos los consejeros a reducirse los emolumentos? Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.